¡Qué linda chica! Amigo, no me obligue a ir de... Yo me llamo Jorge Hernández de los Tigres del Norte. Mi brother, llévame a esta dirección, pero vamos deprisa. Que me anda consumiendo la pasión por amar a esa chica. Hace ya tantos meses que me fui de su lado, pero no hace tres noches me soñaba en sus brazos. Meta el pie dele duro, compañero pasista. Le daré una sorpresa, vieron qué linda chica. Amigo, no me obligue a ir deprisa, que traigo llantas lisas. Mi taxi ya está viejo y además hay demasiada prisa. Ya se me ha hablado un poco de la mujer que amo. Es una muñequita de cabello rizado. Yo también tengo novia y estoy enamorado. Se le ha ganado un compa que se fue al otro lado. Y yo también tengo novia y estoy enamorado. Y dígame, mi amigo, hace mucho tiempo que usted te juega. Sí, mi amigo. Dirás cuánto la amo, pero... Pero cometí un error. Amigo, le considero que jamás le mande algún recado Yo me partí la vida en trabajar, pero ya he regresado Y he apuntado la plata para poder comprarle aquel vestido blanco Y con ella casarme, me entiende le duro Compañero taxista, le daré una sorpresa Mira qué lindo chico Amigo, yo también le quiero hablar de la mujer que amo Un tiempo se le fue en puro llorar Más me la fui ganando Que vengase mi amigo, cóbrese la dejada Pero qué le sucede, aquí vive mi amada Lo supe que hace rato, ya sé que la he perdido Desde la media vuelta, se lo agradezco a mi amigo La dejo entre sus brazos, cuídalo de nombre Cuando nazca mi hijo, yo le pondré su nombre Fuerte el aplauso para Jorge Hernández, excelente presentación en esta noche Pero queremos saber qué le parece a nuestro jurado, qué le parece a Vladimir Bueno, para mí Jorge es una de las figuras más completas de la competencia No solamente porque tiene un gran parecido físico a su artista Sino porque lleva todo con una naturalidad única Una colocación muy, muy cercana Y por cierto, hace un trabajo escénico que lo hace ver fácil todo Cuando en realidad sabemos que las marcaciones y todo lo demás Podrían causarte un efecto negativo Tú lo llevas como si te hubieras hecho esto hace 10, 20 años Así que Tigre, una vez más las garras las ha sacado esta noche Gracias Bueno, Jorge Hernández ¿Cómo está mi querido Bonnie? Muy bien, muy nice Recuerdo que teníamos un problema con usted Que era que usted no me contaba bien la historia Que no le daba la intención correcta a las palabras Así es Pero viendo su presentación del día de esta noche de hoy Veo de que ese problema ya lo solucionamos Ya se fue Ahora lo hace mucho mejor Pero Pero en la parte vocal como tal Escuché su voz un poquito ronca No sé qué tenía usted ahí en la garganta Pero antes de que suba al escenario Tiene que escupir todo lo que tiene adentro Y entonces venir acá y cantarnos con todo A veces es así ¿Ok? Sí, sonaba un poquito sucia Sí, a veces es así A veces que en los ensayos uno la sale claringa, ¿no? A veces Sí Créame que lo entiendo Me paso también Pero bueno, solo eso querido Jorge Perfecto Sucede, ¿qué le pareció? Bueno, Jorge Ya a estas instancias de la competencia Puedo decir que eres uno de mis favoritos Aparte de moverte como tu artista Tienes la voz de tu artista Y si por favor producción Podemos poner nuevamente la foto de Jorge Hernández Arriba Tienes todos los rasgos Vamos a esperar a que aparezca Mire, por favor O sea, tienes todos los rasgos de tu personaje Y a mí me encantaría ver la reacción del verdadero Jorge Hernández Si me viera y escuchara Yo creo que sí Yo creo que sí ¿Qué dice la panaticada? Sí Gracias, muchas gracias Me gustó muchísimo, Jorge Qué bueno, mi querido Jorge Sorprendido El ojo para usted en esta presentación Mucho, de veras Es lindo que le digan los jurados Que bueno, esto Pero también los consejos que ellos nos dan Es para mejora, ¿no? Bien, gracias Muy agradecido con usted Gracias, don Jorge Por favor, pase al backstage Entonces con sus compañeros Bueno Pero ¿sabe qué? En esta linda noche Nosotros queremos